Hola, buenos días, buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Antesistemas y quiero daros la bienvenida a este webinar que hemos llamado Mejores prácticas en el Gobierno SOA y en el que nuestro compañero Jonathan Torres nos va a contar cosas que, como podéis comprobar, son muy interesantes con respecto a todo esto, las prácticas que nos ayudan a dirigir mejor los esfuerzos encaminados a adoptar el paradigma SOA dentro de nuestras organizaciones. Antes de continuar, quiero mostrar en pantalla estas instrucciones por si alguien estuviera teniendo problemas para conectarse al audio del webinar y también para aprovechar y recordaros que al final de la exposición de Jonathan lo que vamos a tener es un turno de preguntas y debate en el cual seguiremos contestando las preguntas que nos hayáis hecho llegar a lo largo de la exposición de Jonathan o justo al finalizar, pero desde luego os animo a irlas enviando a medida que se os vayan ocurriendo. Para eso tenéis el panel Questions en vuestra aplicación de GoToWebinar y, bueno, pues nada, como os digo, no hace falta que esperéis al final para lanzaros y hacer esas preguntas. También quiero aprovechar simplemente para contaros brevemente, para aquellos de vosotros que quizá no nos conozcáis, ¿quiénes somos? ¿Quién es AteSistemas? AteSistemas es una empresa que lleva ya 19 años en el mercado ofreciendo servicios variados de consultoría, servicios IT y desarrollo de software. Somos ya más de 450 profesionales y podemos estar orgullosos de, aún en estos tiempos que corren, estar manteniendo una senda de crecimiento de doble dígito que nos llena de satisfacción. Proporcionamos servicios desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Jerez de la Frontera y somos partners de los principales fabricantes de software, aquí se mencionan unos cuantos, IBM, Microsoft, Atlassian, Alfresco, pero desde luego, bueno, pues hoy tenemos que destacar especialmente a Oracle, ya que además de hablar de esas mejores prácticas de gobierno SOA, Jonathan también al final de la exposición dedicará una sección específica a contarnos justamente qué herramientas dentro de todas las que nos ofrece Oracle sirven para dar apoyo, para dar soporte a esas mejores prácticas de gobierno SOA de una forma muy esquemática y que seguro que os va a resultar muy interesante. También aprovecho para anunciaros que este webinar lo estamos grabando, como solemos hacer, y lo publicaremos en nuestro canal de YouTube lo antes posible, con un poquito de suerte hoy, más probablemente mañana, ya lo tendremos subido. Bueno, si os suscribís a nuestro canal de YouTube, pues recibiréis automáticamente un aviso, no sólo de la publicación de este webinar, sino también de todos los demás que vayamos publicando. Tenemos ya multitud de vídeos publicados ahí, así que os recomiendo echarle un vistazo. Encontrarnos en general es muy sencillo, podéis encontrarnos desde luego en nuestra web y en las principales redes sociales, aquí mencionamos Twitter, Facebook, pero bueno, también estamos en LinkedIn, desde luego en YouTube, como os decía hace un segundo. Si buscáis AteSistemas en cualquiera de esas redes sociales nos vais a encontrar con mucha facilidad. Como digo, no quiero robar mucho tiempo a Jonathan, así que solamente voy a aprovechar para presentarle. Jonathan forma parte de lo que llamamos el centro experto en tecnología Oracle, aquí en AteSistemas. Es un jefe de proyecto y arquitecto de soluciones que acumula ya más de 10 años de experiencia en estos campos y está especializado en todo lo relacionado con arquitecturas orientadas a servicios y con arquitectura empresarial en general. Desde luego Jonathan es la persona más adecuada para hablar de este importante tema, que son las mejores prácticas en el gobierno SOA, porque como él va a exponer, llevamos ya no sé cuántos años, desde luego más de 10 años hablando de SOA, todos somos muy conscientes de sus ventajas. No todas las organizaciones se lanzan a adoptarlo y desgraciadamente muchas de las que se lanzan a adoptarlo fracasan en su intento. Entonces, justamente el objetivo de hoy es conseguir que, bueno, pues dar una serie de directrices, de pistas acerca de cómo minimizar las probabilidades de fracaso y maximizar, por tanto, las probabilidades de éxito de nuestros proyectos. Por mi parte, nada más. Nos volveremos a ver al final de la exposición de Jonathan en el turno de preguntas y, como os decía al principio, id lanzando vuestras preguntas a través del panel questions a medida que os vaya surgiendo. Jonathan, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta sesión, en donde a continuación les presento la agenda para la sesión de hoy, en donde tendremos un primer conjunto de secciones dedicadas a establecer el marco teórico que engloba una adopción de una iniciativa SOA exitosa. Luego presentaremos un conjunto de buenas prácticas asociadas a cada fase del gobierno SOA que hemos determinado con anterioridad, y luego el conjunto de herramientas que nos provee Oracle para lograr este cometido. Ahora bien, el objetivo principal de esta sesión es no solo enfocarnos en la sola definición de gobierno SOA, sino más bien a partir de un punto de vista global que nos permita contar con un conjunto de buenas prácticas que provean un marco que nos garantice el éxito en la adopción de esta iniciativa SOA en la organización. Para ello revisaremos en base a las experiencias previas el conjunto de factores que nos puede ayudar a alcanzar el éxito en la adopción de esta iniciativa. Para muchas implementaciones actuales, vemos que SOA se centra únicamente en su implementación, ello en gran medida por lo fácil de su adopción. Cada día, distintos proveedores hacen más fácil y menos costosa la exposición de componentes actuales como si fuesen servicios. De hecho, se facilita tanto la implementación que la organización se focaliza en la mera adopción de términos, más que en la adopción de una iniciativa SOA, que genere el valor esperado de ella. Y es más, se comete el error de confundir o obviar lo relacionado al gobierno que ello implica. Si revisamos un estudio realizado por Burton Group, ahora que forma parte del grupo de Gartner, podemos ver claramente las consecuencias de poseer esa visión. Y es que solo un 20% ha sido capaz de obtener una ganancia, de hecho, esperada al adoptar esta iniciativa. Y cuando yo digo esperada, es que lo importante resaltar es que solamente el 20% sabía a dónde quería llegar al adoptar una iniciativa SOA. De hecho, lo más impresionante es la visión que posee la directiva que estuvo o está al cargo de dichas organizaciones. Es más, algo interesante es que más de uno de nosotros comparte dicha visión. Es más, si vemos la primera, básicamente creo que todos los que estamos presentes aquí hemos tenido esta percepción cuando hablamos de SOA. Un conjunto de puros servicios web. Ahora bien, en base a lo expresado anteriormente, vemos que existen a nivel generalizado un conjunto de factores que han sido los que han hecho que inicialmente de este tipo, estas iniciativas de este tipo fracasen. Este conjunto de factores pueden ser la falta de modelos de negocio, un foco totalizado en la infraestructura, el contar con un gobierno dedicado únicamente a elementos SOAP, o sea, únicamente a lo que sería la implementación de la exposición de estos servicios. Contar también con un nivel limitado de reutilización, ello es más que todo una falta de enfoque a lo que es la definición del servicio per se. La definición de silos totalmente redundantes, entonces al contar con un silo funcional redundante, estamos encantando en contar con servicios que también van a ser redundantes y modelos canóricos que también van a ser redundantes. La dificultad en la evolución y la aplicación de cambios en la implementación de esos asistentes. Básicamente estamos tan enfocados en la implementación que a la hora de modificar algún servicio o al modificar este servicio en función a lo que es su capacidad funcional, nos vemos limitados a ello y estamos viendo limitado inclusive a evolucionar la capacidad funcional de la organización y esto causa un nivel de disrupción muy, muy grave. Y por último, podemos notar también que la adopción de una iniciativa SOA siempre se toma como si fuese la adopción de un proyecto en específico, más que verlo dentro de un marco organizacional, más que verlo dentro de lo que ello implica dentro del marco organizacional. Y si vemos algo, es que todo ello decanta en una sola cosa y es la falta de gobierno en su adopción. Para que una iniciativa SOA sea realmente exitosa, debemos conocer primero qué es lo que nosotros conocemos como gobierno SOA y cuáles son las fases que lo definen y cómo se puede alinear sus actividades dentro del marco de gobierno IT. Y revisamos entonces en conjunto este concepto de gobierno SOA. Conocemos como gobierno SOA aquel conjunto de procedimientos, políticas y mecanismos de control que sirven de base para establecer un entorno de desarrollo colaborativo que garantice el éxito en la adopción de una iniciativa SOA en la organización. Hace falta entonces de notar la parte de desarrollo colaborativo que básicamente garantice ese éxito. Si nosotros podemos, y la clave está en alinear negocios con IT. Ahora vamos a ver cómo podemos lograr eso. Las fases dentro de lo que... Y estas fases de gobiernos, para poderla alinear, las vamos a definir en las siguientes fases. Identificación de las unidades de negocio. La definición entonces de la capa de servicios. La gestión del ciclo de vida de estos servicios. La gestión del nivel de versionado de los servicios. La gestión del nivel de migración de estos. La gestión de su monitorización. Y la gestión de seguridad. Vemos entonces que estas son las bases que nos van a proveer del verdadero entorno verdaderamente colaborativo dentro de lo que es el gobierno SOA. Pero, como hemos visto, para que realmente se genere valor en la organización, esta iniciativa tiene que formar parte dentro de lo que existe en la actualidad como gobierno IT. Y orquestada dentro de un marco de arquitectura empresarial que contemple el ciclo de vida de esta iniciativa. Y que contemple más algo que esté alineado con aquellos requerimientos que cristalizan la visión estratégica de la organización. ¿Y por qué basarlos en un marco de arquitectura empresarial? Porque es aquel elemento de apoyo que permite la visión estratégica de la organización y que ella esté presente en todo el ciclo de adopción de esta iniciativa. De hecho, en la adopción de cualquier iniciativa a nivel de IT, ya que permite establecer lo más importante, el punto de partida, nuestro business capability. En otras palabras, aquellas funciones que realmente generan valor en la organización. Actualmente, dentro de lo que es las distintas iniciativas de arquitectura empresarial, tenemos que las más empleadas son TOGAF y Sackman. TOGAF, empleado por LEL Open Group en el año 2008, es un marco de arquitectura muy ágil en su adopción, que de hecho permite alinear dentro de lo conocido como SOA Anthology el estado de madurez de la organización con el estado de madurez y gobierno SOA de la misma. Es más, puede brindar un modo mucho más específico una visión de todas aquellas funciones de negocio que están presentes en ellas. Mientras que Sackman, que mientras que Sackman, aunque tiene un mayor tiempo en el nivel de mercado, ya se ha posicionado, más que como un framework de definición de arquitectura empresarial, como una taxonomía enfocada a relacionar todos los componentes de IT con lo que sería la visión estratégica. En resumen, para que este proceso de adopción sea exitoso debemos tener un punto de partida que alinee los intereses de IT con los intereses de visión de negocio, que de hecho deben ser los mismos y que entonces nos permita definir cuáles son los elementos de valor de organización, descomponer estos elementos en silos funcionales. Y una vez que nosotros hemos decompuesto estos elementos en silos funcionales, definir cuáles son los roles y responsabilidades de cada silo funcional. Ya con esto entonces vamos a tener el punto de partida para la definición de cuáles van a ser los distintos grupos de negocio o procesos de negocio que van a poder ser sustentados por los servicios que vamos a ir generando y gobernando. Ahora bien, vamos a ir adentrándonos a ver la determinación del estado de madurez SOA de la organización. Hablando de las explicaciones previas, de hecho tenemos que un factor importante para determinar el éxito de una iniciativa SOA también depende de cuán lista o preparada está la organización para adaptar este tipo de iniciativas. Y este nivel de preparación es lo que nosotros conocemos como el nivel de madurez de la organización. Es más, dentro del marco que hemos definido, orientado totalmente al contexto de negocio y que se encuentra alineado al marco de arquitectura empresaria que lo sustenta, existe un modelo que sirve a la organización para sincronizar este nivel de madurez de organización con lo que es la madurez de adopción de SOA y lo que es la madurez en conjunto de lo que es la organización. Este marco procedimental lo vamos a basar dentro de lo que provee TOGAF como SOA Ontology. Y este marco procedimental no es más que OSIM que es el Open Group Service Interface Maturity Model que me provee estas ventajas como lo es el establecimiento real de un marco que me permite identificar el nivel actual de definición e implementación de mi gobierno SOA. El establecimiento del marco que identifica hacia dónde quiero llegar a nivel de definición e implementación. Con ello voy a poder tener lo que es la creación de una matriz de correlación entre los principios base de la visión estratégica con los que son los principios de gobierno de mi iniciativa SOA. También entonces permite tener el establecimiento del marco tecnológico de soporte inicial con lo cual voy a tener una visión completa de cuál es la infraestructura y el nivel de servicios de composición que yo voy a tener que ir definiendo en cada fase de adopción de mi roadmap. Luego el establecimiento del nivel de composición de servicios. También me permite el establecimiento del nivel de correlación y uso de servicios en procesos de negocio porque básicamente nunca debemos perder nuestro foco que es partir desde el punto de vista de nuestro silo funcional hasta lo que es su implementación. Ya con ello entonces podemos tener el establecimiento de una matriz de relación entre el nivel de madurez a nivel BPM y el nivel de madurez de servicios. Si revisamos el esquema provisto por OSIM podemos ver que el nivel de madurez de la organización se contempla desde todos los silos que conforman el gobierno Haití como lo que son y ello parte de lo que nosotros estamos esperando dentro de nuestro gobierno SOA que es tener una visión de negocio y que ésta se vaya propagando en distintos niveles de implementación y de definición a través de una serie de servicios y básicamente es el framework que nos permite alinear y sincronizar de una mejor manera como el nivel de madurez de la organización como tal con lo que es el nivel de madurez de adopción de una iniciativa SOA adentrarnos un poco más vamos a ver cómo se da la definición de la capa de servicios cómo nosotros vamos a definir los servicios y qué es lo que para nosotros es servicios actualmente contamos en base y en base a empresarios con integridad lo importante es tener un concepto de servicio que esté orientado a nuestro enfoque usualmente y pensando a nivel de implementación siempre vemos que existen como concepto de servicio que es un componente de software reutilizable que emplean un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre la organización y como para que entonces tengamos una implementación exitosa básicamente nuestra definición de servicio tiene que ser un poco más global en donde ahora qué es un servicio un servicio va a ser ahora una representación lógica de una actividad de negocio repetible que posee una respuesta específica lo importante aquí es ver que siempre siempre vamos a tener la capa de negocio presente en la implementación que no va a ser un componente aislado dentro de nuestra infraestructura IT ya que le hemos definido un servicio hace falta entonces tener como que un conjunto de buenas prácticas para poder identificar un servicio y a la hora que eso es uno de los factores importantes dentro de lo que es nuestro gobierno IT para ello entonces tenemos un conjunto de preguntas que nos pueden ayudar mejor a identificar los servicios primero ver si este cumple con una o varias necesidades de un cliente cuando hablamos de una o varias necesidades de un cliente vemos si realmente se ajusta a un business capability específico segundo si soporta los objetivos de negocio de dicho cliente tercero si es percibido como el cliente como un producto realmente consumible porque básicamente es lo que también le va a dar valor a este ejercicio de identificación y algo muy muy importante y algo que se repite en muchas implementaciones de SOA y es que las aplicaciones no son servicios o sea básicamente ellas habilitan servicios para que puedan ser consumidos por distintos entes de la organización y de hecho también ellas consumen servicios entonces como mejores prácticas asociadas a la definición de servicios primero lo que tenemos que tener y en base a este esquema previo es que tenemos que extender del modelo de partición funcional el modelo canónico de estos servicios el modelo canónico de los servicios no puede ser un elemento aislado de lo que es la cristalización de la visión estratégica con lo que sería la cristalización de los procesos de negocio y la definición de los silos funcionales que están englobados que engloban estos procesos de negocio de hecho lo óptimo es tener que una fotografía entre el modelo jerárquico funcional con lo que es el modelo canónico de los servicios luego establecer en o el conjunto de protocolos canónicos interoperatividad ya con esto entonces nosotros vamos a saber cómo vamos a consumir estos servicios cómo estos servicios van a ser expuestos de modo que nosotros podamos brindar un nivel de óptimo a su consumo y exposición y luego entonces establecer un criterio normal de normalización del modelo canónico al establecer este criterio de normalización del modelo canónico estamos evitando entonces la redundancia en el establecimiento de entidades específicas de negocio y podemos entonces optimizar este modelo canónico para que pueda ser inclusive importado como servicios y aquí entonces ya comenzamos a tener varios conceptos claves primero al extender el modelo de partición funcional en modelos de funciones específicas y aquí estamos refiriéndonos al establecimiento de un marco de procesos de negocios luego al establecer los protocolos de canónico de interpretación de utilidad vamos a ver cómo se van a comunicar estos los servicios que me componen o que sustentan estos procesos de negocio luego al establecer el criterio de normalización del modelo canónico podemos ver cuáles son las entidades que están presentes en cada proceso de negocio y cómo estas mismas inclusive pueden formar parte de lo que es la capa de mi servicio con ello al alinear y definir estos elementos tenemos que al contar con este procedimiento en la definición de la capa de servicios podemos lidiar con aspectos de la vida real tales como que el entorno tecnológico es muy amplio y complejo y la iniciativa no cuenta con un soporte ejecutivo fuerte esto es esencial o sea tiene que estar alineados todos los elementos que componen la organización luego algo muy común y es que la organización no disponga de modelos globales y de hecho tratar de crearlos poco realistas entonces lo mejor es englobarlos y ir definiendo este marco canónico para que entonces de este mismo pueda partir un marco de definición jerárquico para la misma organización luego de que la organización no disponga de la flexibilidad necesaria para estructurar su estructura tecnológica para dar soporte a un modelo más centralizado tenemos que con esto poder ir optimizando cada uno de los elementos de infraestructura que van a ir soportando nuestro no solamente nuestro gobierno SOA sino también lo que es el gobierno IT ahora bien tampoco que un segundo servicio se encuentra activo comienzan a aparecer ciertas solicitudes de cambio básicamente relacionados a lo que va a ser la definición del ciclo de vida de estos servicios el control del ciclo de vida de los servicios básicamente tiene que responder a las siguientes preguntas que usualmente se realizan en la implementación de una arquitectura orientada a servicios y lo primero es cuando debe ser registrado este servicio al catálogo de servicios si están todos los servicios en un estado que indica que estén disponibles y listos para su uso y si en función de algún cambio a nivel de lo que es su scope funcional debe ser removido este servicio o no dentro del catálogo de servicios en base a ello si alineamos el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones y aprovisionamiento de infraestructura IT con lo que es el ciclo de vida de los servicios podemos contar que este tiene seis fases principales la primera la planificación de los servicios ya con esta entonces nosotros estamos definiendo y alineando cuáles van a ser los distintos business capabilities que van a ser cristalizados vía la implementación de esta capa de servicio luego ver cuál es determinar el desarrollo de este servicio como tal y su implementación una vez que ya está desarrollado implementado entonces hacer las pruebas integrales y en donde se verifique el comportamiento de este servicio su salida con lo que se espera dentro del proceso de negocio que lo conlleva luego determinar si este al terminar las pruebas ver si este va a estar activo o no para su consumo ya al estar activo entonces ya nosotros estamos determinando cuál va a ser el conjunto de capabilities asociadas del servicio que nosotros vamos a exponer una vez que nuestro modelo funcional va evolucionando puede ser que hayan distintos capabilities que nosotros no vayamos a utilizar y eso es lo que va a hacer que nuestro servicio vaya a estar deprecado pero puede ser también el caso de que ahora ningún capability se utilice entonces ya eso va a determinar que ese servicio tiene que estar fuera del catálogo ahora bien una vez que un servicio se encuentra activo comienzan a aparecer ciertas solicitudes de cambio y básicamente relacionadas a aspectos como la aparición de box en suplementación de que se requieren cambios en su alcance funcional o se realizan cambios a nivel de implementación esto es muy común porque básicamente podemos contar con que ahora este servicio estaba desarrollado en un lenguaje específico y cambia a ser desarrollado con otro lenguaje o puede formar parte de una capa de abstracción o que como los servicios están alineados los procesos de negocio si estos cambian entonces los capabilities expresados por estos servicios tienen que cambiar por lo cual necesitamos tener o contar con un nivel de versionado que nos permita linear con cada uno de estos elementos ante ello existen consideraciones que aunque parezcan simples requieren de un conjunto de buenas prácticas que garanticen tres aspectos funcionales primero que se mantenga el nivel de operación del proceso de negocio que lo contiene esto es esencial porque si no perdemos la visión que queremos lograr segundo que la interfase y comportamiento actual se preserva como una versión mientras que sus cambios se reflejen como un mismo servicio pero como otra versión tercero tiene que existir compatibilidad en el uso de distintas versiones de un mismo servicio o sea lo que conocemos también inclusive a nivel de lo que es el desarrollo del software como Backware Compability entonces nuestro conjunto de mejores prácticas asociadas a lo que es el versionado de los servicios parten con que primero debe apoyarse en un registro de servicios para alinear el ciclo de vida con el procedimiento de versionado de hecho muchas veces se utiliza el registro como un repositorio el repositorio como un registro si no contamos con que el registro nos ayude a marcar el ciclo de vida de estos ya estamos partiendo mal a nivel de lo que es alineación de infraestructura con lo que sería la misma implementación de estos servicios luego es recomendable tener un máximo de dos versiones de un servicio una activa y la otra en desarrollo una activa y esto es para permitir un nivel de agilidad e implementación continua de nuevos capabilities tercero que todas las versiones inferiores a este deben ser consideradas como deprecadas y candidatas a estar fuera del catálogo de registros y de modo de poder ahorrar recursos y optimizándolos y optimizando los recursos que tenemos asociados al desarrollo y mantenimiento de esos servicios tenemos que el nivel de responsabilidad asociado a todos estos acuerdos de nivel de servicio propios de estos servicios no será extendido a los servicios con versiones deprecadas ahora bien aunque contemos con una buena metodología asociada al versionado de servicios en la vida real cuando un cliente comienza a usar un servicio se crea una dependencia hacia este que requiere ser gestionada y esta gestión tiene que garantizar el nivel de compatibilidad del servicio y que éste se mantenga ante lo que es migración de la infraestructura base cambios en la implementación base y cada ciclo de versionado del servicio y con ello conocemos lo que es la migración de estos servicios ahora vamos a ver lo relacionado a las mejores prácticas de monitorización de servicios siempre cuando estamos hablando de monitorización de servicios lo único que tenemos en cuenta son SLA y notificaciones pero ella debe ellos deben responder a un conjunto de preguntas básicas y es que si un servicio deja de funcionar cómo me doy cuenta de ello ahí es cuando entonces debo contar con un servicio de notificaciones específicas específicas al nivel de operatividad de ese servicio ver cómo se ve reflejado si una operación tarda más de un tiempo esperado y ahí es cuando ya comienzo a ir asociando nuestros acuerdos a nivel de servicio con lo que son los acuerdos a nivel de servicio del proceso que lo contiene y esto a su vez con lo que serían los indicadores globales de rendimiento del proceso de negocio que también lo va conteniendo luego ver si la infraestructura actual de servicio está adecuada al nivel de consumo de los mismos esto es ir viendo si ya yo tengo que ir evolucionando mi infraestructura a nivel de lo que es el nivel de consumo de estos y algo muy importante es ver si se transmiten estos acuerdos en niveles de servicio a cada responsable de cada asilo funcional si esto no ocurre por más que entonces estemos desarrollando una capa de nivel de acuerdos de servicio una capa de notificaciones si no hay esta determinación de la responsabilidad sobre lo que está pasando de esto no podemos entonces tener una monitorización efectiva sobre los mismos ahora bien no solamente el gobierno SOAS se limita a desarrollar servicios sino que básicamente no puede haber gobierno SOAS en políticas de seguridad asociadas a los procesos y servicios que en su marco se creen y gestionen básicamente como recomendación es tener un conjunto de políticas que puedan cumplir con el siguiente conjunto de consideraciones primero si están todos los usuarios de la organización autorizados a usar un servicio o un conjunto de servicios si está un servicio autorizado a tener acceso a un conjunto de datos específicos suele suceder en muchas ocasiones que nosotros tenemos servicios de consulta que no están con datos previamente filtrados y eso genera un gap de seguridad muy común y que no pasa ningún tipo de auditoría tercero si tienen que estar securizados todos los procesos de colaboración entre los distintos servicios y procesos esto es si yo tengo una composición de servicios y cada paso del nivel de composición de servicios tiene que estar securizado y algo muy importante si nosotros aplicamos ese nivel de securización puede la infraestructura actual proveer el mismo nivel de rendimiento con servicios securizados como con servicios no securizados aquí tenemos que relacionar bien y hacer un asesor específico para ver cuánto consume de la infraestructura actual ese nivel específico de securización que nosotros estamos requiriendo para entonces poder evolucionar la infraestructura con lo que sería el nivel de seguridad que estaba exigiendo ese servicio en específico y algo que no podemos dejar por detrás y es que si las políticas de seguridad asociadas están asociadas a verdaderos estándares de seguridad esto es y con esto nosotros podemos evolucionar no solamente al contar con estos tipos de estándares nosotros no solamente evolucionamos a nivel de implementación sino que a nivel de infraestructura podemos ir evolucionando nuestra capa de seguridad con la evolución de cada uno de estos ahora bien el gobierno suba no solamente se limita a contar con la mera definición de servicios e indicadores de rendimiento a nivel metodológico de hecho debemos tener en cuenta que uno de los componentes esenciales en el gobierno es el contar con la gestión de comunicación apropiada de hecho que brinde un soporte continuo a la gestión de conocimiento propio de la organización para ello es vital contar con un plan de comunicación en el gobierno que cuente con estos objetivos principales primero que pueda comunicar a todos los niveles el objetivo de adoptar una iniciativa SOA luego de definir que se encargue de definir los mecanismos y procesos propios de este gobierno SOA luego que me permita establecer un criterio de relación entre el gobierno SOA y cada uno de estos elementos de Haití y que comunique todos los pasos y esfuerzos que ellos representan y aquí estamos comenzando a cristalizar lo que es la definición de mi capa de servicios gobierno con lo que es un plan de proyecto específico ya es a partir de este momento cuando yo comienzo a conceptualizar distintas etapas de lo que es el gobierno de SOA con un plan de proyecto y ya con esto entonces voy a tener lo que es la definición del roadmap de adopción en donde un plan de comunicación efectivo básicamente tiene que contener los siguientes elementos de gobierno primero que me defina cuáles van a ser los componentes de gobierno que yo voy a comunicar y aquí en este en este a partir de este de este apartado vamos a tener los distintos entregables que van a ser comunicados a cada uno de los distintos entes de la organización como son cuáles son las cadenas de valor los procesos o reglas que están inmersos dentro de cada asilo funcional y cuáles son los servicios que están orientados a la a la composición de estos procesos y reglas de negocios luego entonces tenemos lo que es el plan de desarrollo e implementación y aquí estamos contando con lo que es el roadmap el plan de proyecto y distintos tipos de elementos con lo cual yo puedo hacer un seguimiento de mi adopción luego entonces contar con un mapa que muestre la infraestructura y tecnología que soporta la implementación de la iniciativa SUA con esto ya vamos a contar la relación o lo que sería una matriz de trazabilidad entre qué es lo que yo quiero implementar y cómo lo voy a sustentar a nivel de infraestructura IT y luego tener un mapa de jerarquización en donde se puedan contar con todos los roles y responsabilidades asociadas a cada uno de estos procesos o a estos procesos de negocio y asociados también a los hilos funcionales otro elemento importante es contar con lo que es un plan de educación apropiado en donde parte esencial de la gestión del conocimiento debe contar con labores de formación y estas labores de formación la podemos llevar a cabo con establecimiento de distintos seminarios para poder ir enfocándonos a nivel de lo que es primero cómo yo voy a conceptualizar la adopción de un gobierno SOA luego para poder conceptualizar cómo se van a desarrollar los distintos servicios cómo se van a desarrollar los distintos procesos cuáles son y el cómo se deben utilizar las distintas herramientas utilizadas para llevar a cabo esta iniciativa también podemos tener para ir agilizando esta gestión de conocimiento mentor online webcast workshops y no puede haber formación sin una gestión de la documentación acopiada con lo cual podemos contar con el empleo de portales colaborativos wikis blogs líneas online de ayuda o sea básicamente un conjunto que podamos y que cada uno de los que estamos involucrados dentro de lo que es el proceso de adopción SOA podamos contar con una documentación que me pueda proveer el estado actual del nivel de información de implementación de nuestro gobierno SOA ahora vamos a ver y vamos a enfocarnos dentro para poder ver lo que es el conjunto de herramientas provistas por Oracle para el soporte de una iniciativa SOA dentro de todo lo que es el gobierno SOA nosotros necesitamos un conjunto de herramientas que nos permita extraer de una manera efectiva aquellos aspectos de valor de la organización ya con esto entonces estamos definiendo lo que es y cristalizando lo que es la definición del siglo funcional y el aspecto funcional luego que nos permita una gestión del ciclo de vida y exposición de estos servicios luego que nos brinde soporte a la orquestación y exposición de estos servicios también que nos permita lo que es la gestión del enrutamiento mediación transformación e integración con la capa aplicativa actual también que nos pueda sustentar la creación y mantenimiento de indicadores de gestión que nos brinde un nivel de seguridad apropiado al tipo de iniciativa a adoptar y con ello vemos que la suite propuesta por Oracle nos puede apoyar en cada etapa de lo que nosotros estamos conociendo como gobierno SOA en donde para lo que es la definición de la abstracción de aquellos elementos de valor de organización contamos con lo que es la parte del BP Process Manager el BP Main Suite JDeveloper VPA contamos con elementos que nos pueden ayudar a los resultados de mediación y transformación de AI vía el empleo del Oracle Enterprise Service Bus y el Mediator y también lo que es la gestión del ciclo de vida localización de servicios y procesos y todo ello también englobado bajo un conjunto de políticas de seguridad que pueden ser gestionadas por una herramienta ahora vamos a ver el detalle de cada una de estas Oracle VPA el Oracle VPA Process Manager el BP Main Suite y el JDeveloper y la VPA básicamente en esta suite se compone de primero un administrador de procesos basados en BIPEL para poder componer servicios en los procesos de negocio también me provee a mí de un motor de reglas de negocio que me permite entonces capturar y automatizar todas estas políticas de negocio o sea ya con esto yo puedo dentro de un proceso de negocio cristalizar y ver cuáles son aquellos criterios de decisión que hacen y que le den y que le dan vida al valor vida al proceso de hecho lo importante es tener también un buen motor de reglas de negocio es que a medida que va cambiando una regla de negocio específica yo con ello entonces puedo independizar el ciclo de vida del proceso de negocio con lo que es el ciclo de vida de definición de su lógica de sus criterios de decisión con lo cual yo no tengo que cambiar un proceso de negocio por si cambia una regla de negocio específica luego me provee también lo que es un IDE con el cual yo puedo administrar depurar perfiles implementar servicios puedo generar esquemas puedo cristalizar lo que es la creación de estos modelos canónicos en esquemas globales y inclusive a partir de estos ya generar cuáles van a ser mis niveles de contratos de servicios cuáles van a ser nuestros contratos de servicios para sobre esto ir generando estos servicios a su vez también me provee lo que es un motor de definición e implementación de estos procesos de negocio también lo que es también me provee una suite de definición del modelo de arquitectura empresarial de la organización cuando estamos hablando de esto estamos refiriendo a lo que es el Oracle WPA y ya con esta me provee a mí no solamente un marco para la generación de procesos de negocio sino también con ello yo puedo tener lo que es un repositorio de elementos de arquitectura empresarial de elementos también con los cuales yo puedo proveer cuál es la visión estratégica a nivel de procesos de negocio y cómo estos se ven sustentados con los distintos roles que me componen con la organización y luego el Oracle Service Bus el Oracle Service Bus básicamente nos permite conectarnos mediar enrutar y administrar interacciones entre servicios heterogéneos y básicamente nos brinda capacidades incorporadas para lo que es la virtualización de servicios la implementación de estándares como Web Services Security y el cumplimiento de políticas en torno a la regulación y agrupación de servicios que de hecho esto nos sirve para cumplir con los requerimientos de confiabilidad y de disponibilidad y con lo cual también está optimizado como para evitar la sobrecarga de servicios a nivel de lo que es el paquete básicamente es un componente que está creado desde cero con soporte integral para SOA para todo lo que es el entorno de desarrollo a nivel de Java 12e o Java E y estándares que giran en torno a esto como lo que son JCA que es la de Connector Architecture también me permite contar con lo que sería estándares del tipo de WS Reliable Messaging y lo que sería la implementación de Web Services Security sobre estos el Oracle Service Registry y el Oracle Enterprise Repository básicamente son componentes que nos proveen mecanismos para la exposición de servicios y procesos vía la implementación de UDDI también lo que es la trazabilidad de estos componentes con estos componentes yo voy a poder tener una matriz de trazabilidad entre lo que es la definición de estos procesos de negocio con inclusive dónde y cómo van a estar estos gestionados yo puedo tener entonces con este nivel de trazabilidad me provee a mí un nivel de introspección totalmente automatizado inclusive yo puedo ver cuál es la gestión de políticas globales no solamente a nivel de seguridad sino también en políticas globales a nivel de lo que es el control de errores y excepciones sobre cada uno de estos elementos involucrados y entonces también puedo tener lo que es algo importante de nuestro gobierno que es la gestión del ciclo de vida de los servicios ahora bien contamos con lo que es la parte de monitorización y ello lo podemos ver cristalizado con la implementación de Oracle Bank que es básicamente la activity monitoring que nos permite que permite a los usuarios de negocio crear de hecho talones de control totalmente interactivos y en tiempo real nos permite contar con alertas anticipadas de hecho inclusive nos provee de un browser web estándar con lo cual el usuario también puede establecer condiciones personalizadas de alerta y esto es muy importante porque básicamente ya con ello podemos separar e ir definiendo cuáles van a ser los ámbitos de monitorización a nivel funcional y los ámbitos de monitorización a nivel de implementación con lo cual nosotros podemos ver los indicadores de rendimiento no solamente asociados a un proceso en específico sino también podemos ver los indicadores de rendimiento inclusive asociados inclusive a su implementación podemos ver cómo se está comportando un proceso de negocio en específico que está cristalizando ese capability de negocio para contar con lo que es el control de seguridad básicamente ahora nos provee la definición centralizada de políticas que rigen las operaciones de servicios web de hecho sobre todo lo que es el acceso conexión validación de contenido y todo esto englobarlo dentro de un conjunto de políticas que pueden ser administradas independientemente de lo que es la implementación del servicio y como tal y ya con esto entonces doy por finalizado lo que es la exposición sobre gobierno SOA y lo que es la implementación y cómo puede el conjunto de herramientas oracol ayudarnos a cristalizar esta visión de lo que es gobierno SOA y recordemos que básicamente no convirtamos ya con esto no convirtamos lo que es SOA en un conjunto de reglas anárquicas muchísimas gracias por contar con ustedes Muy bien Jonathan muchas gracias a ti por tu exposición desde luego ha sido un webinar cargado de contenido un webinar que confío en que haya sido del interés de todos nuestros asistentes hemos recopilado unas cuantas preguntas a lo largo de la exposición de Jonathan pero os animo desde luego a enviar ahora cualquier otra pregunta que os haya podido surgir o que os surja mientras mantenemos este turno de debate que vamos a empezar ahora para comenzar si os parece voy a dar paso a estas primeras preguntas que llevamos acumuladas ahora la primera nos la hace llegar Raquel y nos pregunta bueno parafraseando un poco lo que dice viene a preguntarnos que papel o que relación hay entre BPM y el gobierno SOA que papel juega BPM dentro del gobierno SOA Hola Raquel mira básicamente muy importante tu pregunta y es quien me va a habilitar en la abstracción de los procesos de negocio dentro de lo que es la composición de servicios que estos sustentan básicamente va a ser la herramienta o llave necesaria que me va a permitir a mi modelar o abstraer cuál es el business capability específico que yo quiero sustentar o que yo quiero portar dentro de mi iniciativa SOA básicamente con BPM yo voy a poder generar los distintos modelos de procesos y esos procesos ya al definir cada una de las actividades de estos procesos voy a ver cuáles son entonces las que yo voy a aportar como servicios o inclusive cómo se van a componer estos servicios y estos procesos bien, mira Juan Luis nos indica que ha habido una cosa que no le ha quedado del todo clara en lo que has estado comentando entonces viene a preguntar dice si mi empresa no tiene arquitectura empresarial entonces no podré hacer SOA muy buena tu pregunta y no necesariamente o sea básicamente no tienes que tener una iniciativa de arquitectura empresarial previa sino que ya con ya para poder lo que yo a lo que me refiero es que al tener una visión de arquitectura empresarial entonces es que podemos tener una iniciativa de adopción SOA específica o sea de hecho inclusive nos puede te puede ayudar a que te brindes las bases como para entonces poder tener una implementación de arquitectura empresarial a lo que voy es que tenemos que contar siempre con esta a la arquitectura empresarial como un driver que nos facilita lo que es la adopción de esta iniciativa y que nos puede alinear lo que es el gobierno IT con lo que es el gobierno SOA además mira la misma persona nos pregunta también dentro de la organización quién es la persona o quién es el nivel nos da las dos opciones más adecuadas para hacerse cargo de las tareas de gobierno SOA es decir entiendo yo que se refiere bueno pues eso qué departamento qué unidad organizativa es quien de alguna forma gestiona todas estas prácticas de gobierno SOA en este caso tiene que esta iniciativa tiene que partir del departamento de primero una iniciativa SOA tiene que partir de lo que es el área funcional es mi recomendación ¿por qué? porque es el área que mejor conoce cuáles son los procesos que a los cuales yo le voy a dar valor con una iniciativa SOA no tenemos que perder de vista que un servicio no puede ir aislado de lo que es el devenir de la organización en un servicio tiene que estar es asociado a un proceso de negocio específico y básicamente yo creo que el área más que debe ser el sponsor de esta iniciativa SOA debe ser como que el área funcional y tiene que estar totalmente alineado con lo que es IT para su implementación y cristalización Muy bien Jonathan ahora mismo no tenemos ninguna pregunta adicional así que bueno pues salvo que alguno de nuestros asistentes se anime en los próximos segundos a enviar alguna pues vamos a darlo aquí por finalizado fantástico porque así nos mantenemos dentro de nuestro objetivo que siempre es no superar las 12 de la mañana para así no teneros retenidos demasiado tiempo bien lo dicho espero que este webinar haya sido de vuestro agrado recordad que estaremos encantados de contestar cualquier pregunta cualquier duda adicional que podáis tener sobre todas estas cuestiones SOA BPM las herramientas de Bacle que os sirven para dar soporte a todas esas iniciativas etcétera podéis poneros en contacto con nosotros muy fácilmente a través de marketing arroba atsistemas.com por ejemplo y bueno pues todos aquellos que tengáis contacto con nuestra empresa pues a través de vuestros interlocutores habituales lo dicho nada más por nuestra parte muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias Jonathan por tu exposición y nos vemos en un próximo webinar y nos vemos en un próximo webinar